Hola, me llamo Cecilia Moscovich, les voy a leer tres poemas de Poemas del Patio. Vente veo. Vente veo, tan elegante, corbata blanca, negro antifaz, cada mañana cuando despierto, la cara sucia y aún sin peinar, desde su rama alta me grita ¡Bicho feo! Y yo, ¿qué le puedo contestar? ¡Bicho bolita! Piedra libre al bicho bolita, bajo la piedra piedra, bajo el naranjo anjo, bicho bolita, crunchi crunchi, se hace un ovillo, se busca el ombligo y no me saluda más. Y por último, el sueño de la mariposa. La mariposa está dormida con el sol entre las alas, naranja en el pasto verde, no vayan a despertarla, los sueños de las mariposas son música dibujada.